Música Ay, mami, mami, tú no eres tan, llévame pa' llorar Mami, tú no eres tan, llévame pa' llorar Oye, mami, mami, tú no eres tan, que crees y la ven pa' llorar Mami, tú no eres tan, llévame pa' llorar Recoges, recoges, recoges la ven pa' llorar Tú no eres tan, oye, tú tienes la ven pa' llorar Mami, tú no eres tan, llévame pa' llorar Música Música Oye, tú tienes la ven pa' llorar Música Ahora me pisa la ven pa' llorar Música Música Ahora me viene la ven pa' llorar Música Ahora disfruta esa ven pa' llorar Música Dolorá, Dolorá Música 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 ¡Gracias! 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 no sabes bailar, si estás pelea con el sol, sígueme más que el paso, oye le aseguro que es lo más sabroso, voy pa' la rumba, la rumba, la rumba, sueño la clave, la clave, la clave, que hay que meterle candela al arroz, para que se ponga sabroso, hoy te lo digo. Oye cómo va, mi ritmo, vuelo pa' gozar, muy larga, oye cómo va, mi ritmo, vuelo pa' gozar, muy larga. Este se pone caliente, este se baile a brotar, hay van un pasito malvente, malvente, y un venerito dentado. Oye cómo va, mi ritmo, vuelo pa' gozar, muy larga, oye cómo va, mi ritmo, vuelo pa' gozar, muy larga. La canta, 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 la canta Que sale de mi corazón y volará Si yo querer Por los caminos más activos Por los años que soñé Será reflejo de mi voz De lo que me tocó vivir Será la música de junto De lo mucho que sentí Hoy en mi son Mi viejo son Tiene la clave De cualquier generación En la sangre de mi gente En el cuero un tapón En las manos del cojero En los pies del bailarón Yo viviré Ahí estaré Mientras pase un día con falsa Con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui Ponía su hogar para ti Yo viviré Yo viviré Ahora vuelvo a recordar Aquel tiempo atrás Cuando me fui buscando El cielo de la libertad Cuántos amigos quedé Y cuantas ánimas quedé Hoy viviré Para volverlos a encontrar Y seguiré Con mi canción Bailando música caliente Como bailo yo Y cuando suene una huaracha Y cuando suene un babacón En las manos del cojero En su cuerpo está allí Hoy mi son Mi viejo son Más morido Más morido Me un ser de mi cant Más morido Llena de música Pro почia Y cuando sus marcas Quiero soñar El crío maravilloso De mi infancia Me sorprende Eh A mi desktop Más morida Y donde suene un babacón Y mi carabina Música Ah, we only have a couple more. We'll see you next time. 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 Bye.